La abeja Ramírez, elabora Estrada, marcado por Casais, se la juega sin temor de Santa Marina, ¡Gol Estrada! ¡Gol! ¡Gol! De Santa Marina Estrada, a los tres minutos de la primera parte, probó y sacó un firrazo en Tucumán. De excepción, aunque recién arranca el partido, Santa Marina 1-0, Estrada, el apellido del gol.